Esta es la historia de Vanessa, una madre separada de sus hijos. Vanessa nació en Perú y vivió 15 años en Argentina. Al principio la vida no fue fácil, sin embargo salió adelante y tuvo a sus tres hijos en este país. Vanessa buscó mejorar su vida y por eso estudió, se graduó y trabajó como técnica superior en enfermería. El 1 de febrero de 2019, personal de la Policía Federal la detuvo y mediante engaños la llevó hasta el aeropuerto de Ezeiza. Con la amenaza de enviar a su bebé a Perú, la obligaron a subir a un avión rumbo a Lima. La orden de expulsión se basó en una condena de cuatro años por comercio de estupefacientes que Vanessa ya cumplió en 2014. Sin tener en cuenta que la sentencia estaba cumplida y estaban dividiendo a una familia, Vanessa fue expulsada del país. Ahora ella está en Perú con su bebé con una prohibición permanente de volver al país. En Argentina quedaron sus otros dos hijos de 6 y 14 años. No hay día en que Vanessa no piense en reencontrarse con ellos y no hay día en que sus hijos no piensen en reencontrarse con su mamá y con su hermano pequeño. Vanessa y sus hijos necesitan volver a estar juntos en la Argentina. Es su derecho. Solo con la firma del director nacional de migraciones, ella y su pequeño hijo podrían regresar a la Argentina. Ayudemos a Vanessa y su familia. Vanessa y su hijo deben volver. Deben volver. Ayudemos a Vanessa a volver.